Este sábado, la primera liga élite del béisbol cubano culminó la etapa eliminatoria y quedaron definidos los pareos de semifinales al mejor de siete, a base de agricultores antetabacaleros desde el 4 de enero en el Mártires de Barbado de Granma, y centrales enfrentando a portuarios en el Victoria Girón y Omurino. En la tarde-noche de este lunes se definirían los detalles sobre estos play-offs con horarios de juego y calendario. Los equipos clasificados tendrán hasta el 4 de enero para definir posibles altas y bajas por única vez, aunque hasta este sábado ningún seleccionado anunció cambios en su nómina. Se espera que algunos de los contratados en lías del Caribe puedan sumarse a los play-offs al concluir su calendario regular, no así con los que militan en Japón, quienes apenas comienzan su fase de entrenamiento. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.